¿Qué te hacía la linda vos? ¡Pokemón! ¡Vamos a calmarlo! Pika-pi, pika-chia Pika-pika-pika-chia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, pika-chia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, pika-chia Pika-chia Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y echando eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y echando eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chia Pica, 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 chia Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Tuvo los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de como Goro Rivadavia Sonido Mix el Sony